Las personas más importantes en todo este cuento de las funciones ejecutivas, más en esa vertiente, si se dan cuenta, nos fuimos primero por la vigosquiana, entonces ahora en la neural, vamos a ir hacia la nerviosa, es el caso del señor Phineas Gage. ¿Han escuchado hablar de Phineas Gage? Sí, profe. ¿Han escuchado hablar del señor Phineas Gage? Era un hombre que trabajaba, pues la verdad no sé bien en dónde trabajaba, pero sé que trabajaba en algo de una fábrica, supongo, y tuvo un accidente un día en su trabajo, en donde una barra de hierro le atravesó la cara, y pues obviamente el lóbulo prefrontal, y después de eso empezó a tener como alteraciones en el comportamiento, como que se volvió irrespetuoso, agresivo, pero como que eran cambios muy, pues creo que eran muy sutiles, entonces como que no era algo como que uno pudiera decir que había sido como por el accidente que había cambiado, sino que eran cambios muy sutiles. Muy bien. Sí, más que en una fábrica, eran en las vías ferroviarias, y otra cosa, María Paula, y es algo que es muy frecuente, yo escucho todo el tiempo, no sé por qué dicen lóbulo prefrontal. El lóbulo es el frontal. La corteza, o sea, y el lóbulo frontal tiene varias divisiones, dentro de ellas la corteza prefrontal, y a su vez la corteza prefrontal tiene otras divisiones. ¿Listo? Para ganar en precisión. ¿Listo, María Paula? Listo. Y es que no solamente te lo he escuchado a ti, sino a muchas personas, yo no sé si es que cuando lo aprendieron en psicobiología o algo lo aprendieron como lóbulo prefrontal, pero eso es incorrecto. El lóbulo es el frontal. Julieta Conde, ah, bueno, me decía que sí, que si las he escuchado. Entonces, lo que me narras, María Paula, es lo que, es la típica historia de Fineas Gage. Yo acá les voy a hablar de una historia oculta para algunas personas sobre Fineas, ¿sí? Comencemos por algunas cosas. Es el caso, es uno de los casos más famosos de la neuropsicología neurociencia. Yo creo que hay dos casos famosos en neuropsicología. El de Fineas y el de HM, ¿sí? Y el de Fineas, pues, por lo que es más dramático y la barra que atraviesa, y que esto está en un museo, entonces, pues, se volvió súper famoso, ¿no? Entonces, podemos decir que Fineas Gage, HM y el paciente Tan son como los grandes casos de la neuropsicología, ¿no? Y es el caso predilecto, o sea, todo el que habla de algo de función ejecutiva y el que habla de algo de psicología en el siglo XXI o hoy, siglo XX, siempre termina mencionando a Fineas Gage. Es como Harry Potter, ¿no? El hombre que sobrevivió a la barra, ¿sí? Entonces, es muy famoso. Es un caso ampliamente usado, o sea, a todos los teóricos, incluyendo principalmente a los esposos Damasio, que en sus teorías sobre funciones ejecutivas y el control y el marcador somático y demás, o sea, cuando hablan de las funciones de la corteza parifrontal, siempre mencionan a Fineas Gage, ¿sí? Y, pues, básicamente se ha creado como un imaginario, un estereotipo sobre quién era y qué le pasó a Fineas Gage. Y es un poco, tú me lo acabas de comprobar, María Paula, ¿sí? Y es una persona que tuvo una lesión en el cerebro porque una barra le atravesó la cabeza y que se le dañó la corteza prefrontal y que después de eso tuvo alteraciones de la personalidad. Era una persona desinhibida, pueril, inmoral, no humana, dependiente de otras personas y, básicamente, que se volvió un espectáculo de circo. Que nunca pudo volver a vivir en sociedad y ni tener esposa, o sea, una cantidad de cosas que se separó, él no estaba casado, una cantidad de cosas que no eran ciertas sobre la vida de Fineas Gage. Y que comenzaron a volverse como un mantre, como algo dado por hecho en todos los libros de psicología, neuropsicología y demás, y todo para defender el concepto de funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué en realidad pasó? Entonces, en 1948 surge esta publicación del señor Harlow, el médico Harlow, que fue el médico que lo trató después de su lesión. Hay que tener en cuenta que él era un médico de pueblo y que se volvió famoso por el caso. Entonces, él también parece que le agregó muchas cosas para ganar más fama. Aquí vemos la primera publicación fue en el 48, la segunda publicación fue en el 68, que son 20 años después. Parece que entre la primera y la segunda publicación hay cambios grandes en la historia de Fineas Gage. Y dentro de esos cambios es hacer la historia un poco más dramática para que, pues, se vendiera más, ¿no? Y esto, pues, la primera historia fue en una, ni siquiera en una revista científica, fue la, se publicó como en un periódico casi de pueblo, ¿sí? Ya después cuando esta historia se volvió, esta historia se volvió famosa, ya cuando Fineas Gage está muerto, ¿no? Cuando, y cuando ya no era posible recabar tanta información precisa sobre él, entonces gran parte de la historia, pues, se volvió, fue un libro o una historia fantástica, una historia casi y dramática, ¿no? Como una novela, ¿sí? Y ya cuando se publicó, por fin, en una revista, bueno, primero acaba de estallar una revista desmédica, y más adelante esto se va a dar a conocer a través de David Ferrier, ¿sí? Y era para, pues, proponer un poco, defender las posturas localizacionistas de las enfermedades mentales, ¿sí? Más o menos en el 78, en 1878, todo esto es de 1800, ¿no? Siglo XIX. Entonces ya esto fue 30 años después de Fineas Gage. Entonces en cada vez se iba, pues, deformando más la historia. Aquí vemos lo que sí se preservó fue el cráneo con la barra, ¿sí? Después de que Fineas Gage había muerto. Incluso, pues, esto fue bien curioso porque a él lo enterraron, ¿sí? Y lo enterraron con su barra y después de mucho tiempo tuvieron que exhumar todo. Vamos entonces a través de, a contar un poquito la historia de Fineas Gage, que traté de recabar unas diferentes fuentes, incluyendo un libro que es como una novela también, pero que tiene algunas cosas interesantes, ¿sí? Que fue un libro publicado en Chile. Y ya vamos, porque Chile va a ser un, un, un lugar muy importante para recabar información sobre quién era Fineas Gage, ¿sí? Primero, Fineas Gage no tuvo educación formal. Eso hay que ponerlo de, 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 de manifiesto. Y, y entonces, porque se sabe que las funciones ejecutivas, o sea, que el control voluntario depende enormemente de la educación, de, de la, la educación. La educación definitivamente cambia las posibilidades de control que tienen las personas a través de todos estos procesos de socialización que se dan, ¿sí? Es una persona que a pesar de no haber recibido educación formal, sabía leer, escribir y hacer cuentas. Tiene más o menos un fundamento bastante bueno para la época. Era un capataz de una cuadrilla, o sea, era, no era un obrero, era el que, el que manejaba a otras personas. También tenía una persona inteligente, hábil, para llegar a una posición de estas, ¿sí? A sus 25 años, el 13 de septiembre de 1848, ¿sí? Va a tener su accidente, que es un trauma crancefálico abierto, y por, con exposición de masa encefálica y demás, y con, por la, por un proyectil. Y el proyectil, pues, va a ser la barra que vemos acá, ¿no? Entonces, básicamente, aquí está la narración del accidente que hace el periódico regional, ¿sí? Un periódico como Qubo, más o menos, que es un poco sensacionalista y algo así, ¿sí? Entonces, no sé si alguien me ayuda a leer, porque es que yo me canso leyendo. Hay que, partamos a leer bastante. Entonces, van levantando la mano los que quieran ir leyendo. Dale, Nicolás. Horrible accidente. Mientras Phineas Gage, un capataz de la vía férrea en Cavendish, estaba ayer trabajando en el apisonamiento para provocar una explosión, la pólvora explotó, llevando un instrumento de hierro a través de su cabeza en una circunferencia de una pulgada y cuarto, y tres pies y ocho pulgadas de largo, que estaba usando en ese momento. El hierro entró por un lado de su cara, destrozando el maxilar superior y pasando tras su bajo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. La circunstancia más singular conectada con este melancólico asunto es que estaba vivo a las dos de la tarde y en total posesión de su razón y libre de dolor. O sea, el equipo, después del accidente, quedó vivo, perdió la conciencia un tiempo, pero después la recobró rápidamente, y cuando llegó a que lo atendieran estaba consciente, despierto y hablando, ¿sí? Entonces, bien interesante. Entonces, acá está, además hay un cómic sobre fines gay, ¿no? Entonces, él llegó a buscar, llegaron a buscar al doctor Cavendish, que era como el doctor del pueblo, ¿sí? Y llegaron como a la posada, como al lugar que era taberna posada a la vez, ¿sí? Y él, pues, marcó e hizo, pues, unas anotaciones, como sabe escribir, con todo y hueco, la cabeza, en ese momento tenía el hueco en la cabeza, ¿sí? Y hizo unas anotaciones en su libro de trabajo, ¿no? Después el doctor Williams, Cavendish, ah, no, la ciudad era Cavendish, el doctor era Williams, sí, que pena. Llegó media hora después del accidente, y él llegó ahí muy chistoso y todo, le dice, ¡Hey, doctor! Tengo algo para usted. Y le muestra la cabeza con el hueco de lado a lado, ¿no? Todos estos relatos son verdaderos, o sea, todo esto está, se pudo recabar, ¿no? En los diarios y anotaciones y en las publicaciones que habían en los periódicos, ¿no? Incluso esta frase fue, es famosa, ¿no? Doctor, here's business, no, for you. Entonces, ¿quién más me ayuda a leer? Ahí había, no bajen la mano, los que la van levantando, dejen la levantada para poder, ir sabiendo. Ahora, Paula, cuéntame. ¿Lo traduzco, sí, profe? Sí, sí. Listo. El doctor Harlow llegó una hora después. No se molestó. Bleeding. Como sangrando, con el paciente sangrando. Sí. Bueno. La entrada de la herida botó tanta sangre. En el estómago de Gage, que vomitó. El doctor Harlow quitó los pedazos de hueso de la herida, reposicionando los pedazos más largos. El ojo dañado de Gage, el ojo izquierdo dañado de Gage, estaba a la mitad salido del agujero. La barra le sacó el ojo, le sacó, le empujó el ojo hacia afuera. Parálisis que le rodeaba los músculos faciales de toda su parte izquierda. Entonces, Gage le pregunta al doctor que sí estará en el trabajo pronto, que sí podrá volver al trabajo pronto. Ok. Y entró hacia la cirugía. Y después perdió la visión 10 días después del accidente. Ok. Sí, del ojo. Solamente por ese ojo. Al final, el médico rectuvo a Gage en el mundo de los vivos. Bueno, entonces sigamos acá. Otra persona que me ayude a leer. A ver que este sí es en español. ¿Tienes tú toda la mano levantada, Nicolás? ¿O es que él...? Alonso, que no has hablado. Dale. Listo, profe. Un momento, por favor. Bien. Al final, el médico retuvo a Gage en el mundo de los vivos. En menos de dos meses, Phineas Gage era declarado oficialmente un sobreviviente. Parafraseando a Ambro Pair, Harlow declararía, Yo lo vende. Dios lo sanó. Una explicación menos divina fue la que comentaba el doctor Edward Williams a sus conocidos y que su familia perpetuó y masculló, con ocasionales reclamos a medida que la historia oficial se iba escribiendo. Williams decía que él había curado a Phineas, al menos en primera instancia. Él, un médico principiante cuyo oficio no se comparaba al del respetado Harlow. El cirujano, que parecía más interesado en contar su historia y reclamar para sí el crédito del milagro, no importa. Les decía a sus amigos, ¿acá saben quién soy yo? ¿Saben lo que hice? Decía, se equivocaba, por cierto. Pues la historia oficial no la escribiría él, sino Harlow. Poco después del accidente, el doctor Williams se deshizo de ese prefijo y aparentemente recuperado de sus problemas respiratorios. Volvió a su vocación. El ingeniero Williams siguió trabajando en el negocio ferroviario y llegó a ser socio de una empresa que fabricaba locomotoras. Con sus conocidos, hablaba de vez en cuando sobre el increíble accidente y recuperación de su amigo, entre comillas, Phineas Gaze. Quien escribe la nota en el Boston Medical and Surgical Journal, sin embargo, en diciembre de 1848 es Harlow. Sí, entonces aquí hay cosas bien interesantes que se narran en esta historia. Primero, que la recuperación fue muy rápida, dos meses y ya Phineas Gaze estaba otra vez con la familia. Y lo segundo, o sea, para el tamaño de lesión, fue rapidísimo. Es ese trauma cronencefálico enorme. Además, pero todavía no está recuperado. Esto va a tardar por lo menos dos, tres años en que el cerebro se reorganice y se desinflame y cicatrice. O sea, esto todavía te queda mucho tiempo. Acá simplemente como que ya pudo levantarse la cama. Y otra cosa es que habían dos médicos. El que lo atendió y el que fue llamado después que era el cirujano para que lo cosiera y demás. Que fejarlo, ¿sí? Y entonces, pero Harlow, que era el que escribía y el que fue el que se volvió famoso y publicó el caso. Pero como Harlow sabía, para volverse famoso, pues tenía que volverlo mucho más espectacular, ¿no? Eso fue lo que parece que nunca estuvo como tan de acuerdo las personas que lo conocían y demás. En abril de 1949, esto fue, si se dan cuenta acá están como las fechas. Si esto fue recién la lesión, en noviembre de 1948. Si esto ya es en abril, o sea, septiembre, abril del 49. Acá ya han pasado como seis meses. Dale, sigue Alonso. O Nicolás o cualquiera. Dale. Dale. O María Camila. Bueno, María Camila, dale. Algunas veces ella sonreía, sola, ante los dichos de Finias. Pues le parecía que el niño que ella había criado había vuelto por unos días a visitarla. Que Finias volviera a ser un bebé, a su cuidado la llenaba de ternura y satisfacción. Qué olor, miel, decía él, por ejemplo. Y ella sabía que los panecillos de miel que estaba horneando serían apreciados. Más, más, demandaba. Y ella lo prodigaba con atenciones porque era su hijo y lo había dado por muerto. Otras veces, los caprichos lo hacían dejar un plato apenas lo empezaba a comer. Y ante la mínima insistencia de su madre, lo rechazaba apartándolo de la mesa sin delicadeza alguna. Sus hermanas, Lura y Jane, de 22 y 16 años respectivamente, comentaban a su madre cuán incómodas se sentían ante él, sintiendo su mirada lasciva cuando le daban la espalda. Una idea frente a la que Hanna reaccionó primero con incredulidad, luego con repulsión y finalmente con profunda tristeza. ¿Sigo, profe? Sí, sí, dale. A la hora de la cena, Hanna había renunciado a rezar en la mesa. Los comentarios profanos de su hijo la penaban y atemorizaban. A veces llegaba a pensar que no era el señor quien había salvado a Phineas y que el diablo había cobrado un precio demasiado alto por su alma. Perdón. Tras una temporada junto a su madre en Lebanon, New Hampshire, Cage volvió a Cavendish y trató de recuperar su trabajo. El cambio se hizo evidente. Sus empleadores... Ay, se me cayó el perrito, perdón. Sus empleadores se rehusaron a reintegrarlo. Phineas, dicen, había cambiado. Ahora era un hombre veleidoso, caprichoso, prófano, impaciente y profundamente desconsiderado con los demás. Hablaba como hablarían los animales sedientos de comida y sexo si pudieran hablar. A las mujeres se le aconsejaba no quedar solas en su presencia. El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus impulsos animales se ha destruido, describiría Harlow. Sus amigos lo decían de otra manera. Cage ya no era Cage. Sí, esto fue en abril. Solamente habían pasado acá seis meses de las lesiones. A nivel de neuropsicología y demás, es muy, muy poco tiempo. Y más por una lesión tan traumática en el cerebro. Parte de todo esto es lo que reportó Harlow. Entonces, mucho de esto no se sabe qué tanto fue verdad o qué tanto fue modificado. Pero pues sí es probable, y es todo completamente razonable, que una persona con un daño prefrontal tan grande, después de seis meses, tenga un cambio muy también grave en su comportamiento, principalmente en la inhibición de impulsos. Esto ya fue en noviembre, ya ha pasado un poco más del tiempo de la lesión. La lesión fue en septiembre, acá hay más de 11 meses, acá hay como 12, 13 meses, no, como 13, 14 meses desde la lesión. ¿Alguno más que quiera leer? Diferente a los que ya he leído. Sí. Bueno, entonces, bajen la mano a los que ya no quieren, no sé por qué ustedes, Nicolás, María Paula y María Camila, me parece que tienen la mano levantada. No, Diego. Es que Tim, ah, María Camila, que todas las tienen levantadas. Listo, listo, listo. Entonces, Finner reaccionó al toque de su cicatriz con molestia. Suficiente, dijo tratando de levantarse. Solo un minuto más, ordenó Bigelow, con una calma suficientemente persuasiva. Siguió palpando con delicadeza, parando cada tanto para tomar notas. Una porción del cráneo de tamaño aproximado de la palma de una mano, con su borde posterior pasado cerca de la sutura coronal y su borde anterior sobre la frente. Ha sido levantada sobre esta como una bisagra para permitir el egreso de la barra, y aún permanece levantada y prominente. Tras de ella hay una profunda y regular fisura de varias pulgadas de longitud, tras la cual puede percibirse las pulsaciones del cerebro. Todo esto es una narración real, esto está publicado, y esto ocurrió en Harlow, llevó a Finneas, a New Hampshire, si no sé mal. Para que lo evaluaran una junta de médicos, o a Boston, no creo que fue en Boston. Fue en Boston, donde estaba en las grandes universidades, para que fuera evaluado por la junta de los más prestigiosos médicos del tiempo. Y pues lo tenían ahí como una exhibición ante los demás médicos en vivo, mirando la lesión y demás, o sea, lo que ya después de más de un año. Y pues, y tenían la barra al lado, entonces por eso, ahora, dijo Gage levantándose de sopetón, quiero mi barra, y ya estaba muy molesto, pues a quién le va a gustar que le estén manoseando y le estén exponiendo como una figura pública. Biglow asintió cauteloso y se dirigió hacia él, hacia el estante tras su escritorio de roble. Tomó la barra y se la dio a Finneas. Maté a cinco irlandeses con esto. Estaban molestando, entorpeciendo. Biglow no supo qué decir. Miró a Harlow impresionado y este le dio a entender que no lo tomara en serio. A veces Finneas inventaba historias. Le dijo unos minutos después en voz baja. Me han dicho que no solía ser así. Es como que salía como con unas conductas un poco raras. Y acá está, se hizo un molde de yeso con la lesión de Finneas Gage ese mismo día, en noviembre del 49, y este es el molde que todavía existe, y esto es lo que mencionaba Biglow. Bueno, ahora sí vamos con, hasta ahí es un poco lo que se sabía, ahora de dónde viene el mito. Entre finales del 49 y principios del 51, Finneas Gage estuvo viviendo solo e independiente por más de un año. Eso está narrado, que después de este incidente, Finneas Gage se emberracó con Harlow. Sí, les quitó la barra, que ellos la querían para dejarla como en un museo de medicina, y conjunto con el modelo de yeso. Y entonces él se fue y pues comenzó a andar por ahí y a ganarse la vida, ¿no? Entonces estuvo dos años viviendo independientemente, bueno, más de un año, casi dos. Y entonces comenzó a presentarse no en circos, porque lo que está publicado en muchos libros era que él se inscribía en museos, en circos, digo. Pero no, no eran circos, eran museos, y museos bastante prestigiosos, donde pues había un acto de presentación de su historia con la barra y demás. O sea, no era un sujeto de circos, era casi que una representación artística, ¿sí? Y esta es un poco la carta que le manda Harlow en marzo del 51, ¿sí? Que le manda la hermana de Harlow, de Finneas, a Harlow en 1951. Al principio, escuchando los relatos de mi hermano a sus inquietos sobrinos, nunca a nosotros ni a ningún adulto, con quienes su comunicación suele ser muchísimo más escueta, nos asombramos de cuánto había hecho en estos largos meses, en este tiempo, durante los cuales no supimos de su paradero. Sin embargo, dentro de pocos minutos pudimos darnos cuenta de que, en un principio, parecían simples exageraciones en sus relatos, eran en gran medida puras invenciones. Hablaba, por ejemplo, de haber derrotado bestias salvajes en los bosques cercanos a Hanover, de haber corrido a la velocidad de los caballos de un carro cabriolet en Boston, solo para demostrarle a los doctores de la ciudad que estaba en perfecta condición física y de haber recuperado su trabajo, abriendo camino para la instalación de vías férreas por toda la región. Una historia que nos podría haber llenado la ilusión de no haber estado rodeada por invenciones tan evidentes como las arriba mencionadas. O sea, parece que se volvió muy creativo el hombre, ¿no? No controlaba muy bien sus confabulaciones. Fíneas también relataba a sus sobrinos elaborados diálogos sostenidos, según aseguraba, con ardillas que le advertían dónde había comida, platos que le indicaban en qué dirección caminar, patos que eran, y caballos domesticados que le contaban sus propias aventuras. Y esto fue bien interesante porque parece que adquirió una habilidad que no tenía antes, bien extraña, de hablar o de entenderse, de alguna forma, entre comillas, con los caballos. Y a esto le va a cambiar completamente la vida a Fines Gage. Aquí está un poco el tiempo entre toda esta época. El cartel donde se presentaba las dos maravillas del mundo. Han llegado a tomar el salón de la Union House, donde... Entonces, acá estaba... Bueno, ese era un museo. No tengo acá la foto del museo, yo en alguna parte la tenía. Y pues iba a presentar, era con bombos y plantillos, presentaban al señor Fines Gage, la persona quien había sobrevivido de la barra de la atravesar a su cabeza. Y pues las horas y cuánto cobraban, ¿sí? Entonces cobraban esto. Entonces, incluso alguno de quienes hacen esta investigación propone que el costo para entrar a verlo no era como un circo, era un costo como de una boleta costosa para ir a ver a un gran evento, ¿no? O sea, no era cualquier cosa. Entonces, al cabo de unos tres días, dice la hermana de compañía de mi hermano, sin embargo, pudimos establecer algunos hechos que sí nos merecen de suficiente credibilidad. Y que comparto con usted. Una de ellas es que Fines recordó hasta... recorrió hasta tan lejos como para llegar a la ciudad de New York, donde se exhibió como una curiosidad viviente en el Museo P.G. Burnham. Esto nos ha contado el propio Fines, pero lo corroboramos tras ver entre los pocos contenidos de sus bolsillos se encontraran avisos alusivos, que ese fue el que les acabé de mostrar, ¿no? Lo segundo que podemos establecer con certeza, lo comprobamos hasta hace cinco días, cuando mi madre se percató de que Fines estaba haciendo inequívocos arreglos para partir otra vez y decidió acompañarlo a su destino tras insistirle, gritar a saber que estaría bien. Juntos viajaron entonces al cercano pueblo de Hanover. Al llegar al Hotel Dartmouth, de dicha localidad, a unas 10 millas de Líbanon, se reportó a trabajar junto al señor Jonathan Garland Courier, el propietario de ese negocio, quien confirmó mi madre que lo había contratado para trabajar en el establo. Entonces, miren lo de los caballos. Luego de comprobarse con su propia impresión que mi hermano demostraba talento particular, para cuidar y comandar caballos. Entonces, fue contratado como el cuidador y casi que el que manejaba las cuadrillas de caballos de esta empresa existió y era una de las empresas muy bien grandes de coches de caballos de la época. Fue entonces que mi madre volvió más tranquila a casa, habiendo intercambiado la necesidad de información de contacto con el señor Courier, quien fue tan amable de prometerle que le mantendría informada sobre la situación de Finiash en su nuevo empleo. Entonces, trabajó por más de 18 meses en los establos de un propietario de coches de caballo en Hannover, New Hampshire. Entonces, si se dan cuenta, vemos acá la progresión de una lesión en la cual al principio la conducta era bastante alterada y poco a poco se fue volviendo una conducta más adaptativa, capaz de ganarse la vida y de vivir de forma independiente, incluso de aprender nuevas habilidades. Todo este relato lo que nos dice es que él haya conocido a una persona que iba a montar lo mismo una empresa de coches para transportar personas y mercancías en Chile, en Valparaíso, Chile, entre Santiago y Valparaíso, Chile. No sé si algunos conocen, pero no queda tan lejos. Y, pues, tengan en cuenta que esto era a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, muy probablemente Finiash no sabía nada de español cuando lo contrataron. Muy probablemente sabía controlar, manejar y cuidar los caballos y manejar los coches, que era supuestamente muy hábil y por eso lo llevaron desde Estados Unidos hasta Chile. Un viaje larguísimo. Tendría que tener algo bueno, ¿no? O sea, no podría ser una persona en adaptado para que lo contraten y haga este viaje tan largo. En Chile, él va a vivir desde septiembre del 54, entonces ya seis años después de la lesión. Y en todo ese tiempo trabajó por siete años. Bueno, acá hay una incongruencia entre las fechas. En algunas partes aparece el 54, en otras aparecen el 52. Pero entonces sí fueron por lo menos cinco años conduciendo coches en Chile. Y, pues, en ese tiempo y mirando qué era lo que tenían que hacer los conductores de coches, ellos no tenían quienes cobraran, no tenían traductores. Entonces él tuvo que aprender necesariamente español, tuvo necesariamente que aprender a hablar con los pasajeros y cobrarles y manejar la mercancía y aprender rutas y controlarse, pues, para no agredir a sus pasajeros o si no lo iban a echar, y, pues, fueron muchos años, ¿no? Y vivir en un país extraño, sin conocidos, con una lengua extraña, con una cultura extraña, es una exigencia de adaptación bastante enorme para una persona que tiene media corteza prefrontal. Entonces, todo esto pone en tela de juicio toda esta idea, todo este mito de que Phineas Gage era una persona agresiva, pueril, inadaptada, medio grotesca, un personaje de circo y que nunca volvió a ser funcional. No, parece que fue muy funcional y tuvo tan funcional que se fue a vivir a otro país, en otra cultura, y vivió por varios años allá, ¿sí? No hay mucha información de qué pasó en Chile. Hay un médico que conoció a Gage y que de alguna forma se enteró de todo lo que le había pasado, ¿sí? Y lo escribió como involucrado con la conducción de coches, con una buena salud, sin ningún impedimento en sus facultades mentales. Eso fue todo el reporte que alguna vez le hicieron en Chile. Y el médico lo que decía es que los cambios mentales de toda esta agresividad, de toda esta ineracuación conductual, habían sido temporales, ¿sí? Y de modo que el irregular, irreverente, caprichoso y vacilante descrito por Harlow, inmediatamente después del accidente, se volvió con el tiempo mucho más funcional. O sea, yo creo que esta es la mejor descripción de lo que es la rehabilitación y la recuperación de un paciente con un daño cerebral tan grande. Comenzó a sufrir de epilepsias, probablemente por las cicatrices dejadas por todo este trauma, probablemente quedaron fragmentos de hueso dentro del cráneo, dentro del cerebro, ¿sí? Y pues, dadas las epilepsias y esto comenzó a deteriorar mucho su vida, tuvo que regresar a California, donde su familia buscó trabajo en granjas, tuvo un tiempo trabajando allá, pero no pudo seguir trabajando por las convulsiones, y va a morir el 21 de mayo del 60 de estatus epiléctico. Y fue enterrado, y muchos años después, casi 10 años después, va a ser exhumado, y le está en su barra, él siempre cargó su barra para todo lado, ¿sí? Era como su amuleto de la buena suerte. Para algunos autores, la historia de Phineas Gage se puede considerar como la gran invención yankee, una gran novela, y el problema no es que sea una novela, el problema es que es una novela que la volvieron ciencia, y desde la cual construyeron una teoría que se le enseñan a la mayoría de los psicólogos en formación. Gran parte de lo que se recolectó de él fue más de 20 años después de su muerte, digo, de su accidente, ¿sí? También varios años después de su muerte. Muchas de esas son entrevistas, o sea, si a ti te preguntan, si yo voy y te pregunto si te acuerdas con alguien que conociste en el colegio, tal vez te acuerdes de cosas, pero tal vez sea un recuerdo bastante sesgado, ¿no? Y más si fueron personas con las que tuviste problemas o algo así, ¿sí? Y parece que las entrevistas que fueron publicadas por Harlow fueron también seleccionadas para solamente contar lo que lo podría ser famoso. Y también, en este momento, hablar del síndrome ejecutivo como el síndrome de Phineas-Gage es algo completamente anacrónico. Estamos hablando de una persona con valores del siglo XIX, sin educación formal, en otra cultura, con otras costumbres. Entonces, no podemos esperar que él controlara su comportamiento como lo hacemos nosotros. Probablemente, parte también de su falta de control de la conducta era parte de lo que vivía un campesino o sin educación en el siglo XIX. No habían evaluaciones confiables ni antes ni después de la lesión. Y pues esto ha sido cada vez que se crea un libro, incluso teórico, se le mete, se le quita, para tratar de defender teorías de estos libros, ¿no? ¿Qué sí se puede decir? Se puede decir que se rehabilitó, que llevó una vida funcional, que aprendió nuevas tareas, incluso un nuevo idioma. No hay evidencia de que los cambios de su personalidad fueran permanentes y los reportes de su madre de los últimos meses de Phineas-Gage indican que era una persona sociable que ayudaba en las labores de la casa y en el cuidado de sus sobrinos. O sea, nadie le va a dejar unos niños a una persona que es como un psicópata o como una persona grotesca o algo así, ¿sí? Este tipo de... Entonces, por ejemplo, muchos autores, incluyendo los esposos de Amasio, han contribuido a crear el mito de Phineas-Gage, ¿sí? Y para fortalecer cómo su postura acerca del control del comportamiento, la importancia de la corteza prefrontal en el control del comportamiento, ¿sí? Y pues esto que se ha vuelto casi como un cómic de lo que es... de lo que era Phineas-Gage, ¿no? Entonces, esto es como un poco la historia de los reportes de Amasio, ese equipo, que se volvió famoso por hacer las neuroimágenes en 3D del cerebro, del cráneo de Phineas-Gage. Para hacer su teoría. Entonces, otras conclusiones, que no es posible determinar los cambios globales por la lesión. O sea, yo no puedo decir a partir de la anatomía de una lesión qué tipo de funciones pueden verse alteradas. Sí, eso es una frenología, un localizacionismo. Hay que evitar lo que ya hemos dicho, interpretaciones frenológicas, tautológicas y circulares. ¿Sí? Y hay que considerar la plasticidad cerebral, y más un área de estas tan complejas, que tiene tantas conexiones o este tipo de circuitos, muy probablemente se reorganizan y se comienzan a rehabilitar muy bien a través de la vida, ¿sí? Después del accidente. Aquí vemos un tuit de Jim DeSetti, que es uno de los investigadores más importantes en psicología actuales, en neurociencia y psicología social, de la Universidad de Chicago, de Illinois. Y, pues, la propuesta de él, y no solo de él, sino en varias universidades, es hay que quitar, hay que eliminar la historia de Phineas Gage de los libros de psicología. Por lo menos como un caso. O sea, si lo quieren ver como una historia de qué no hacer en psicología, pónganlo, ¿no? Miren, esto es cómo se fabrican teorías a partir de un caso, ¿sí? Ya, hasta ahí. Pero no tenemos que seguir presentando a Phineas Gage como un caso para construir una teoría que es bastante confusa, débil y inconsistente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí Phineas Gage y su historia con respecto a la psicología y las funciones ejecutivas.